Este espectáculo de la naturaleza Aquí en la Presa del Rejón, en Chihuahua capital Un arco iris es la magia del cielo, que pinta los colores del espectro luminoso en la Tierra Aquí en la Presa del Rejón, en Chihuahua capital Aquí en la Presa del Rejón, en Chihuahua capital Aquí en la Presa del Rejón, en Chihuahua capital